Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Gracias, hermanos, por quedarse con nosotros. Y este día miércoles, pues qué emoción, nos vamos a tomar un brequecito de son by for, pero va a estar con nosotros también ayudándonos a alabar y bendecir al Señor. Pero queremos compartir unas oraciones y también unas partes para mirar qué es la abstinencia, para mirar qué más, Reginita. El ayuno. El ayuno, la abstinencia. Así que, queridos hermanos, donde quiera que estén ustedes, júntense ahí, oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, gracias por este miércoles de ceniza. Gracias, Señor, porque tu misericordia siempre, Señor, bora los pecados de los hombres que se arrepienten y tú los perdonas. Y en este tiempo de ceniza, más que nada, que nos llamas a vivir de una manera más íntima. Señor, Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu paz a los que se arrepienten. Escucha con bondad nuestras súplicas y derrama tu gracia y tu bendición sobre todos los que escuchan este programa. Y los que van a recibir este día las cenizas para que fieles a las prácticas cuaresmales, puedan llegar con un alma purificada a celebrar la Pascua de tu Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, Reginita, miércoles de ceniza, ¿qué abstinencia hay uno? Cuéntanos algo, Reginita. Pues miren, nos dice que la abstinencia es una práctica penitencial que consiste en abstenerse del consumo de carne. Y tal práctica debe observarse por todos los católicos mayores de 14 años. Durante la cuaresma, los días de abstinencia son miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y el viernes santo. Se pide a los padres y pastores que motiven a los niños a quienes no obliga el ayuno y a la abstinencia a que aprecien el verdadero sentido de la penitencia. Así es que pues nosotros en casa, y no es lo que hacemos, no tenemos que comer carne cada viernes. Así es que es una práctica, digamos, para estar conscientes en el tiempo que está uno y pues ofrecer ese, quizás ese sacrificio, nosotros no comemos tanta carne, pero es un modo de siempre recordar en el tiempo en que estamos en eso. Y también quiero hablar un poquito del ayuno. Del ayuno, sí, exactamente, porque en el día de la abstinencia, pues es parte también, como ese ayuno, decir, Señor, Tú eres más importante que cualquier comida, que cualquier cosa. A ver, háblanos del ayuno, Regina. Dice que además de la abstinencia, el ayuno también debe observarse por todos los católicos que tienen entre 18 y 50 años. 59. 59, perdón. Porque si no, ya estaríamos nosotros exentos, ¿verdad? Pero es 59 todavía. Se permite una comida completa el miércoles de ceniza y el viernes santo. Además, podrán tenerse dos comidas pequeñas, suficientes para mantener las fuerzas, y que juntas no consistan en una comida completa. No se permite ingerir alimentos sólidos entre comidas, solo líquidos. Y hay una nota, para quienes no pueden observar las regulaciones debido a su enfermedad o otras razones serias, se les invita a que practiquen otras formas de abstinencia de acuerdo a su situación. Así es que, pues, el ayuno fija entre 18 y 59 años. Así es, es una comida y luego dos pequeñas que no en conjunto se llaman completa. Pero pues también... O sea, un cafecito con una lechita, un panecito y todo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá, ella lo que hacía, decía que para las pequeñas, era lo que es, era una tortilla y un cafecito. Ya. Así es que, es un poco fuerte. Pero pues, también es, qué oración tan poderosa. Claro. Es el ayuno, es lo que es. El ayuno, es decir al Señor. Tú eres más importante que cualquier comida. Y lo lindo también de la cuaresma, Reginita, es de que, pues, nos hacemos unos propósitos, ¿verdad? Y estos propósitos del ayuno deben estar también reunidos o juntos con esos propósitos. Por ejemplo, en cuestión espiritual, decir, esta cuaresma voy a orar más, voy a escuchar mejor, voy a ser menos enojón, voy a leer la Biblia. O sea, cositas sí que te ayuden a crecer y que se vuelvan algo permanente el resto de tu vida también. Porque normalmente, o sea, pues uno de pequeño recuerda, pues, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer esto otro. Y a veces usamos eso como forma de dieta. Exacto. Que no es, debe de ser como Fernando dice, pues, otra vez, o sea, algo que nos lleve a concientizarnos, a crecer espiritualmente. Y como dices, o sea, quizás este hacer un rosario, al menos a una vez a la semana, si ya no es cada día. Este, y quizás no obtenerse cosas, quizás, sino hacer cosas que no hacemos y que deberíamos hacer. Exacto. Por ejemplo, el rosario, si no lo haces, qué tiempo más bonito en la cuaresma hacerlo, ¿verdad? Este, por ejemplo, ir a misa todos los días, los que tienen oportunidad, mirar el programa todos los días, las lecturas, ¿verdad? O sea, cositas así, leer la Biblia juntos, orar como familia, cositas así que quizás no lo hacemos durante el tiempo, pero lo podemos hacer durante el tiempo de la cuaresma. Y en lo personal también, este, quizás incrementar el tiempo de oración. Exacto. Si no lo estamos haciendo, pues, empezar al menos 10 minutos al día. Pero también, este, como tú dices, o sea, hacer examen de conciencia, análisis de nuestra vida para mirar dónde puedo mejorar. Y en este tiempo, hacer ese propósito de mejorar esa parte de mi vida que necesitan. Amén. Amén. Qué lindo, queridos hermanos. Bueno, muchas ideas, muchas cosas preciosísimas. Muchas ideas. Ahora, si vas ahí tempranito, tempranito, que acuerda también, este, en el, pues, en Pambesia a las 7 tenemos misa y cenizas. En otras partes nomás dan las cenizas. Así que ánimo, querido hermano, que Diosito lo bendiga. Y, pues, y nos gustaría que recordarte, como dice, arrepiéndete y cree en el Evangelio, o acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Así que. Hola, somos Sun by 4. Y este mensaje es para los jóvenes. No le tengan miedo a la vida de Cristo. Como decía ese gran Papa, Juan Pablo II, no le tengan miedo a Jesús. Jesús no le va a quitar nada. A nosotros no nos quitó nada, sino que nos multiplicó las bendiciones y nos multiplicó el propósito para esta vida. A veces buscamos cosas y no encontramos en qué gastar nuestra vida. Jesús es la mejor opción. Que Dios los bendiga. Un beso y un abrazo. Sun by 4. Y llegar a tu avión privado y subir por la escalera. Posar para la foto. Chica. Y te vas. Los salmos puerto rico. No, mentira. Hermana, hermana, que me escuchas. Todo lo que habíamos soñado lo tuvimos. Ropa de diseñador. Alfombra roja. Limusinas. Seguridad. Tienes sus problemas. No puedes ir a entrar a los fast food, a la comida que te guste. La última vez que entré al Kentucky, filmé como 400 servilletas y nunca más volví a entrar. Pero, hermana, hermana, que me escuchas. ¿Qué pasa? Si de repente, de un día para otro, tú tienes todo lo que soñaste. Todo lo que el mundo te vendió. El mundo te vendió un sueño. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Claro. Muchos de nuestros sueños los pone nuestro Padre del Cielo en nuestro corazón. Pero también muchos de nuestros sueños los pone ahí la sociedad. El mundo, a nosotros nos programan como una computadora desde que nacemos para querer unas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Si nosotros viviéramos todos en el Medio Oriente, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos? Musulmanes. Estaremos todos... No estuviéramos aquí. Hubiera un alto parlante en una torre gritando... Y todo el mundo mirando para la meca. Pero somos fruto de nuestro entorno y la sociedad nos forma. Y especialmente aquí en los Estados Unidos, la sociedad nos enseña a querer unas cosas. Nos vende unos sueños. Cuando a usted le hablan de éxito, ¿qué significa eso para usted? Imagínese una foto. ¿Qué es éxito? ¿Usted se imagina a una persona, un hombre, una mujer así con un traje muy costoso, un maletín? Llegando a un estacionamiento privado, con un automóvil, eso es el que les contesta. ¿Verdad? Yo me imaginaba como una hamaca así mirando al horizonte y unas palmeras. No olvídese. Perdón, es que soy un vago. Hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Usted está soñando con un montón de cosas. Usted está dejando su vida. Usted trabajando todos los días para tener unas cosas. Que lo van a definir a usted como persona. Porque desde que nacemos, nos enseñan que usted es lo que tiene. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí. Y si usted tiene, usted es. Pero si usted no tiene, usted no es nadie. ¿Verdad que sí? Y que su persona la define, tal vez un título en una pared. Muchos diplomas. Y mientras más diplomas tiene usted, más usted es. A veces nos sentimos como caballos del Kentucky Derby o algo así. Que mientras más trofeos tenemos, más somos. ¿Sabe qué, hermano, hermana, que me escuchas? Nosotros de la noche a la mañana lo tuvimos todo. ¿Qué pasa cuando llegas a tener todo lo que el mundo te prometió y te das cuenta que era una mentira? ¿Cuál es el propósito de tener todas esas cosas? Vamos a ver, si alguien sabe. ¿Qué es lo que el ser humano más quiere en su corazón? No me diga que a Dios. Porque le voy a decir que usted es una reina de belleza. ¿Qué es lo más que usted quiere en la vida? No. ¿Para que usted quiera el dinero? Digo, hay gente que le gusta verlo amontonado, pero al final de todo, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Ser cómo? ¿Ser cómo? ¿Cómo? Feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Ah, mucha gente me hizo. Ah. Oye, ¿verdad es? No se había puesto a pensar en eso. Nosotros estamos programados, usted se encuentra un amigo o una amiga por la calle que no ve hace muchos años y usted ya está programado para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué usted le contesta? Bien. Si está mal le dice, bien. Pero le dice, bien. Pero si usted se encuentra con una persona que hace tiempo que no veía y le cambia la pregunta, le cambia el programa y le cambia el libreto, le dice, oiga, hermana, hermana, es feliz. Y ahora, le cambia el libreto, lo puso a pensar y a meditar. Oye, pero si yo no soy feliz. Yo he trabajado 50 años, llevo 50 aguantándole al marido este que parta la mano. No. Y yo no soy feliz. ¿Ser feliz es malo? Piénselo bien, ¿seguro? ¿Ser feliz es malo? No. Mire, yo todas las estampitas que llevo, la gente está así. ¿Ser feliz es malo? No. Claro que no. Ser feliz es bueno. Usted quiere ser feliz porque así lo hizo papá. Porque nuestro Dios nos creó para buscar la bienaventuranza. Por eso es que usted busca cosas mayores. Por eso es que el corazón del ser humano no está tranquilo hasta que no descanse en él, como decía San Agustín. ¿Usted está de acuerdo conmigo, sí o no? Claro que sí. Lo que pasa es que en el camino nos extraviamos. Nos prometen cosas. Y más sueños. Y mientras más tarde usted se queda en la televisión, más cosas extrañas le ofrecen a usted. Usted no se ha fijado en eso. Le dice, ¿quiere ser feliz? Compre el aceite de Israel. Salud, sexo, belleza, el aceite de Israel. Oh, pero eso tiene que ser cristiano porque Israel, judías, Jesús era judío. Ay, Dios. Y ya usted le vio el sello ahí del Vaticano. Oh, hombre. Son porquerías. Medallas. Amuletos. Compre el amuleto con el agua de la fuente de los cuatro ángeles del tabernáculo que se cayó y se rompió la cabeza del ángel. ¡Hombre! Pero, ¿cómo ponemos nuestra fe en porquerías y nuestra felicidad? Hermano, hermana. Nosotros tuvimos dos años viajando el mundo con todo lo que podíamos soñar y algo dentro de nosotros gritaba y clamaba porque no éramos felices. Cada día estábamos más tristes, cada día estábamos más tristes, cada día nos sentíamos más utilizados por una sociedad y una industria que a usted lo ve como un número. Usted es en esta sociedad lo que usted puede gastar y consumir en la economía, pero realmente en esta sociedad usted no vale nada para mucha gente. Y cada día nosotros nos sentíamos peor y peor y cuando sentíamos que estábamos en el fondo tomamos la única decisión que ha significado algo en nuestra vida. Le dimos una oportunidad a Jesucristo, una oportunidad a Jesucristo, una sola, una oportunidad a Jesucristo. Usted me va a decir, ay yo te lo dije que eran musulmanes, por eso es que la celana lo hace tan bien, ¿no? Nosotros hemos sido católicos toda nuestra vida, nosotros estudiamos en colegios salesianos, nosotros tenemos todo nuestro sacramento y usted me va a preguntar, ¿pero entonces qué pasa? Bien sencillo. Vamos a ver, es que esto es interesante. ¿Ah? Sí. ¿Ustedes andan todos juntos? No me hagan trampa. Ok. ¿Ella es? ¿Su hija? ¿Cómo te llamas? ¿Linda? Todo lo que sabe de Linda. Yo puedo decir que conozco a Linda. No. Pero si su madre me acaba de contar todo. Sí. ¿Conozco a Linda? Sí. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? Porque tiene que tratar la persona. ¿Por qué qué? Ella dice porque tiene que tratar la persona. ¿Estás seguro? Sí. Está en lo correcto. Yo no conozco a Linda. No la conozco. Porque para conocerla yo tendría que tratarla. Yo tendría que hacerme su amigo. Yo tendría que hablar con ella y compartir muchas horas con ella. De hecho en la escritura el verbo conocer tiene unas implicaciones grandísimas para los antiguos. No es el conocer de ahora. Un conocido ahora no es lo que es un conocido de la escritura. En la escritura un conocido casi se usa para el vínculo matrimonial. Era el conocimiento más amplio de una persona. ¿Sabe qué hermano, hermana que me escuches? Exactamente lo mismo nos ocurría a nosotros con Jesús. Nosotros de Jesucristo lo que conocíamos eran chismes. Chismes y cosas de que nos habían dicho terceras personas. Pero a Jesucristo nosotros no lo conocíamos. No habíamos conocido personas. Decíbar un saludo a todos ustedes los televidentes de este programa de bendición. Aprendiendo y viviendo la fe. Es el Padre Allen desde el programa Misionero del Valle de Cuchela. En esta ocasión para anunciarles e invitarles a varias actividades que tendremos durante el mes de febrero. Sabemos que el mes de febrero es un mes en el que socialmente se festeja el amor. Con mucho más razón cristianamente celebramos ese don. Celebramos ese regalo. Ese ser de Dios en nosotros. La capacidad de amar. La capacidad de ser caritativos. Otra actividad importante que tendremos en este mes de febrero. También en el contexto de la celebración del amor. En nuestra actividad trimestral. Comunidad de comunidades en español. Esta vez va a ser el 15 de febrero. Viernes 15 de febrero. Comenzando a las 6 y 30 de la tarde. Aquí en el programa Misionero del Valle. Nuestro hermano y amigo. El diácono Fernando Heredia. Junto con su esposa Regina Heredia. Va a estar compartiéndonos un tema acerca del valor, del amor y de la amistad. Así que todas las comunidades están invitadas también el 15 de febrero. Viernes 15 de febrero. Comunidad de comunidades. Y otra actividad en febrero. También en el contexto del amor. Es un taller para parejas. El taller matrimonios a prueba de fuego. El taller matrimonios a prueba de fuego será el sábado 23 de febrero. Comenzando a las 7 y 30 de la mañana. Recuerden. Es solo para parejas misioneras que ya han vivido su encuentro. Hay que llenar una aplicación que se encuentra en las oficinas del programa. Pueden obtenerlas llamando al 398-9277. Dios se ha portado grande con nosotros. Nosotros correspondemos a Él con todas estas actividades para dar gloria a Él. Y alabanza a través de la celebración del amor. A todos ustedes los que nos ven, que este mes de febrero también sea un mes para que cada uno de nosotros reflexione acerca de ese valor y de esa actitud en nuestra vida. El amor. Especialmente el amor que Dios tiene por nosotros todos los días. Sigan disfrutando de este programa. Que Dios les bendiga. Si sientes un orgullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llévalas a tu cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo, todo sobre la luta, hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay un ángel volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al alta, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, pues el mismo Dios está aquí. Un saludo a todos ustedes que están viendo este programa de bendición, aprendiendo y viviendo la fe de parte de este servidor, el padre Allen, desde el programa Misioneros del Valle del Cochera. Aquí en el programa ya nos encontramos preparando la segunda convención misionera de nuestro hermoso valle. Recuerda que va a ser el sábado 1 de julio del 2013 en el Auditorio Full and Wider. Todas las comunidades desde ya vamos a empezar a animarnos y a prepararnos para recibir a nuestros presentadores que nos ayudarán a crecer, no solo espiritualmente, sino también a formarnos humanamente. Tendremos al doctor César Lozano, que viene desde Monterrey. Tenemos también a Martín Zavala, que nos estará visitando desde el estado de Arizona. Tenemos al padre Daniel Crudy, quien anduvo desde los inicios con el padre José Pauliki. Y también tenemos a una artista invitada que tiene un don con su canto, con su música, Sandy Caldera desde Tijuana. Recuerden que esta actividad de la segunda convención misionera es una actividad que permite a todas las comunidades unirnos en un solo espíritu, en un solo corazón, como es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Te esperamos. Para más información, llama a la oficina del programa Misioneros del Valle de Cochela al 398-9277. Segunda convención misionera del Valle de Cochela Full and Wider 2013. Te esperamos. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, esto ha dicho el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado, donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, extenderé al Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Juro el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú eres sacerdote para siempre. Como Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Juro el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú eres sacerdote para siempre. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la Renovación Carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!